En tu presencia, acostumbrado a vivir, yo bajo tus alas Sin ti, mi alma se marchita, yo lejos de ti, y no se vivir Sin ti, mi alma se marchita, yo lejos de ti, y no se vivir Sabe, tal vez usted hace muchos años conoció a Cristo Tal vez es usted un cristiano de años Pero quiero pedirte con todo el corazón Nunca olvides la promesa que un día le has hecho a Dios Nunca olvides lo que un día le has dicho, Señor, te voy a servir, te voy a adorar Nunca olvides de lo que un día le has dicho, Papá Voy a predicar tu palabra Nunca, 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 dile, nunca me olvidaré De las promesas que te hice, Señor Nunca, Dios Con todo tu corazón, dile, nunca me olvidaré Nunca, 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 nunca me olvidaré Las palabras que te dije Las llevo guardadas En mi corazón Las llevo grabadas Muy dentro de mí Nunca me olvidaré Y nunca me olvidaré La promesa que te hice Y nunca me olvidaré De las palabras que te dije Las llevo guardadas En mi corazón Las llevo grabadas Muy dentro de mí No bajas tus manos al cielo Y a servirte y adorarte Por toda la eternidad Y a servirte y adorarte Por toda la eternidad Por toda la eternidad Y nadie lo pagará Y nadie lo pagará Oh, madre mía Nunca me olvidaré, papá Nunca me olvidaré de servirte y adorarte Nunca me olvidaré de la promesa que te hice Nunca me olvidaré de la confianza que te hice Las llevo guardadas en mi corazón Las llevo grabadas muy dentro de mí Y nunca me olvidaré La promesa que te hice Y nunca me olvidaré Las palabras que te dije Las llevo guardadas en mi corazón Las llevo grabadas con tus manos Muy dentro de mí Es servirte y adorarte Por toda la eternidad Es servirte y adorarte Por toda la eternidad El amor que te tengo Y nadie lo apagará El amor que te tengo Y nadie lo apagará Levanta tus manos Y usted diga de fuerte Con todo su corazón Es servirte y adorarte Es servirte y adorarte Por toda la eternidad Con todo tu corazón El amor que te tengo Y nadie lo apagará Y nadie lo apagará Toda la iglesia Levanta su mano al cielo Dile con todo su corazón El amor que te tengo Y nadie lo apagará Y nadie lo apagará Nadie, Señor, dile, nadie, yo te voy a servir hasta el día que tú vengas, Señor, o hasta el día que tú me recogas de esta tierra, yo te voy a servir, te voy a servir, te voy a servir, levante tus manos, dile, de servirte y adorarte. Voy a servirte y adorarte por toda la eternidad, voy a servirte y adorarte por toda la eternidad. El amor que te tengo, el amor que te tengo, y nadie lo pagará, el amor que te tengo, y nadie lo pagará. Te amo, Dios, dile, te amo con todas mis fuerzas, papá, yo quiero ser tu adorador, papá, yo quiero adorarte con todo el corazón y sentir tu presencia. Oh, santo, yo quiero ser tu adorador, dile, así con esas lágrimas en tus ojos, con todo el corazón, dile. Yo quiero ser tu adorador, dile, a tu corazón, dile, yo quiero ser, díselo. Yo quiero ser, un adorador, conforme, conforme, a tu corazón, a tu corazón. En la aflicción, yo quiero ser, díselo. En la aflicción, yo quiero ser, díselo. En la aflicción, seguiré adorando. En momentos de pruebas, te seguiré adorando. En la aflicción, diré, en la aflicción, me seguiré adorando, en momentos de prueba, grítalo fuerte, me seguiré adorando, levanta tus manos al cielo, me seguiré adorando, me seguiré adorando, me seguiré adorando, aunque se acaben las fuerzas, me seguiré adorando, aunque se acaben las fuerzas, me seguiré adorando, levanta tus manos al cielo, dile, yo quiero ser papá, yo quiero ser, dile, un adorador, conforme, conforme, a tu corazón, dile, a tu corazón, yo quiero ser, papá, dile, yo quiero ser, un adorador, un adorador, conforme, conforme, a tu corazón, en la aflicción, díselo, en la aflicción, me seguiré adorando, en momentos de prueba, me seguiré adorando, en la aflicción, digale fuerte, en la aflicción, seguiré adorando, en momentos de prueba, que seguiré adorando, seguiré adorando, seguiré adorando, seguiré adorando, aunque se acaben las fuerzas, seguiré adorando, aunque se acaben las fuerzas, díselo, te seguiré adorando, te seguiré adorando, te seguiré adorando, te seguiré adorando, aunque se acaben las fuerzas, dile, aunque se acaben las fuerzas, te seguiré adorando, aunque se acaben las fuerzas, te seguiré adorando, aunque se acaben las fuerzas, te seguiré adorando, porque sin tu presencia no soy nada, papá, sin tu presencia no soy nada, Jesús, hay una presencia en este lugar, en aquel Espíritu Santo que ministre, eres sano, eres libre del nombre de Jesús, Jesús, no estás llorando por cobarde, no, lloras porque hay una presencia de Dios, Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús, aleluya, sin ti yo no sería nada, sin ti papá, sin ti yo tendría un vacío, sin ti yo no sería nada, sin ti yo tendría un vacío, solo quiero decirte, te amo, solo quiero decirte, te amo, solo quiero decirte, te amo, te amo, solo quiero decirte, te amo, Te amo, te amo No alcanzan las palabras para decirte lo que siento Te adoro, te adoro, te adoro No alcanzan las palabras para decirte lo que siento Ahora viene abrázame Espíritu Santo Abrázame, abrázame No alcanzan las palabras para decirte lo que siento Usted abrázame Espíritu Santo, abrázame así Y dile con todo tu corazón así Abrázame, dile Abrázame No alcanzan las palabras para decirte lo que siento Solo abrázame, papá, por favor, dile Abrázame, abrázame No alcanzan las palabras para decirte lo que siento Que se escuche tu voz, iglesia, que se escuche tu voz, dile Abrázame, abrázame, no alcanzan las palabras para decirte lo que siento Solo tú puedes abrazarme Solo tú me puedes consolarme En tus brazos estoy, mi Dios En tu brazo me abraza, papá Solo tú me entiendes lo que quiero, papá, dile Solo tú sabes mis deudas Solo tú sabes mi enfermedad Solo tú sabes, solo tú sabes Te amo, 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 te amo Te amo, te amo, te amo, no alcanzan las palabras para decirte lo que siento No alcanzan las palabras para decirte lo que siento Abrázame, abrázame No alcanzan las palabras para decirte lo que siento Gracias Dios Puedes decirle gracias Puedes decirle gracias Aquel ha venido por nosotros para levantarnos Y este día y esta tarde Dios ha hecho cosas grandes en tu vida Solo dile gracias, gracias, gracias Gracias Jesús Levanta tus manos y dan una ofrenda de aplauso Levanta tus manos y dan una ofrenda de aplauso Aleluya Toda la gloria para Dios Toda la gloria es para Dios Aleluya Amén A su nombre Cuantos son bendecidos en este lugar ahora Cuanto quieren pisar al diablo Cuanto quieren gozarse en la presencia de Dios Amén o un amén Sabe dice que por medio de la adoración se llega a la presencia Y autita Yo creo que Dios se levantó Cuanto creen que Dios se levantó ahora Dice la Biblia que los ángeles le cantan Todos los días Y le empiezan a cantar Aleluya Aleluya Y cuando Él escucha al pueblo que le adora Dice que Dios se pone de pie Y dice ángeles Silencio Ángeles cállense Porque mi pueblo En la carpa de Jesús Me está adorando Me está alabando Hay una iglesia Que me canta Aleluya Amén o un amén A su nombre ¿Quién vive? No sé si No sé cuánto tiempo más tenemos No hay problema Amén Cuanto quieren gozarse en la presencia Eso A ver una vueltita para Jesús Eso Al que está a tu lado Si no quiere dar una vuelta Dale, 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 dale así Y dale, dale una vueltita Aleluya Así Amén o un amén Dice la Biblia que hay que forzarles a entrar al reino de los cielos hermanos Amén o un amén Le invito a que se venga acá adelante Y nos vamos a gozar en la presencia de Jesús Amén Amén A su nombre ¿Quién vive? Amén A su nombre ¿Está listo para danzar? A ver, mueva los pies ahora Mueva los pies Eso Mueva las manos En el nombre de Jesús ¿Cuánto pueden danzar en la presencia? Hay una alabanza que dice Voy a danzar en tu presencia ¿Cuánto saben esa alabanza? ¿Nadie? Amén Va, pero hartita va a aprender Amén Una vueltita para Jesús ¿Está listo? Amén o no amén Gloria al Señor Toda la gloria sea para Jesús Aleluya Santo eres Señor Amén Vamos Prepárense Mientras te van a hacer las vamos Con el teclado Gloria al Señor Un grito de júbilo Un grito de iglesia Y a su nombre ¿Quién vive? A ver, saltando así Cristo Vive Cristo 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 A ver, girando Cristo 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 Y a su nombre Y a su gloria Y a su gloria Y ese grito de júbilo A ver, levanta la mano arriba Arriba, arriba Arriba Eh, 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 eh Arriba Eso, así Allí, arriba, así Un, dos, así Está listo, así Está listo para danzar Agasale a tu hermano, así Agasale fuerte Y todos Girando Tire, 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 tire Aleluya Y a su nombre Y ese grito de júbilo Cristo 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 ¿Cómo dice? Voy a danzar en tu presencia Voy a hacerte en mi Dios Cantando sonos a tu nombre Y toda mi vida eres tú ¡Díselo! Tu son de espíritu fluye en mí Toda mi vida te entrego a ti Has conquistado mi corazón Por eso te amo, mi Dios ¡Ahora, gira! ¡Ahora, gira! Regocícate el sueño de tu alabanza Que yo siempre te alabaré Manifiestate el sueño por tu poder Maravillas yo quiero ver Regocícate el sueño de tu alabanza Que yo siempre te alabaré Manifiestate el sueño por tu poder Maravillas yo quiero ver ¡Agásale a tu hermano! ¡Agásale, agásale! ¡Gira, gira, gira! ¡Ahora! ¿Y dónde están los bolivianos? ¡Un grito de júbilo! ¡Bolivia! ¡Gora, Cristo! ¡Bolivia! ¡Gora, Cristo! ¡Bolivia! Voy a lanzar en tu presencia Y voy a hacerte en mi Dios ¡Gira, gira! Cantando sonos a tu nombre Tú de mí eres tú Tu santo espíritu fluye en mí Toda mi vida te entrego en mí Has conquistado mi corazón Por eso te amo, niño ¡Ahora, Cristo! Regocícate el sueño de tu alabanza Que yo siempre te alabaré Manifiestate el sueño con tu poder Maravillas yo quiero ver Regocícate el sueño de tu alabanza Que yo siempre te alabaré Manifiestate el sueño con tu poder Maravillas yo quiero ver A ver, levanta su mano así Diga ¡Yo soy libre! 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 Y los que están libres Gira para Cristo ¡Gira, gira! ¡Gira, gira, gira! ¡Yo soy libre! ¡Gira, gira, gira! Mi buen gran avivamiento A todo amor y bien te va ¡Soy feliz! Con mi Jesucristo ¡Sombrantita! Hoy día será el día Mañana será el día Ya me voy Con mi Jesucristo ¡Sombrantita! Hoy día será el día Mañana será el día Ya me voy Con mi Jesucristo Agrazole, agrazole, agrazole Agrazole, agrazole Y gira, 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 gira Y a su noche Y a su gloria Y a su gloria Y a su grito de júbilo Y a su grito de gamba En estos últimos tiempos Los enfermos se sanan Los ciegos Ya verán a Cristo ¡Como, como, como! En estos últimos tiempos Los enfermos se sanan Los ciegos Ya verán a Cristo Paralíticos Y los puertos resucitarán Y vendrá Nuestro Jesucristo ¡Esa es lo más fuerte! Paralíticos Andará Y los puertos resucitarán Y vendrá Nuestro Jesucristo ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Aleluya, Dios! ¡A bendiga! Hoy puedo danzar Con libertad ¡Levanta tus manos! Porque soy tu hijo ¡Eso! Porque soy tu hijo ¡Levanta tus manos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Pues agrazale a tu hermano fuerte ¡Y hazme girar! ¡Uno, dos, quita! ¡Gira, gira, gira! ¡Aleluya, agrazale! ¡Aleluya, agrazale! ¡Aleluya, agrazale! ¡Aleluya, agrazale! Hoy puedo danzar Con libertad ¿Por qué? Porque soy tu hijo Porque soy tu hijo ¡Es lo más fuerte! Hoy puedo danzar Con libertad ¿Por qué? Porque soy su amado Porque soy su amado ¡Aleluya, agrazale! Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad ¡En la carpa! Hay libertad en la carpa de Dios, hay libertad, en la carpa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo, hoy puedo danzar con libertad, porque soy su amado, porque soy su amado. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, en la carpa de Dios, hay libertad, hay libertad. Se cansó, cuando se cansaron, a ver los que no están cansados, un grito de júbilo. Los que no están cansados, haga sale más fuerte ahora, y no le suelte por favor, no le suelte. Aunque no lo conozca, haga sale fuerte, porque muy pronto nos vamos con Jesucristo. Y ahora, gira, gira, gira. ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Oh, santo, santo, santo! ¡Ya nos vamos, iglesia! ¡Ya nos vamos a la patria celestial! ¡Ya nos vamos, iglesia! ¡Ya nos vamos, iglesia! ¡Ya nos vamos! Tu corazón dirá, papá, yo me voy contigo, levanta tus manos al cielo, y voy, voy con mi Jesucristo, a la morada de mi Padre. Y voy, voy con mi Jesucristo, a la morada de mi Padre, cuando yo llegue a su presencia, con mi Señor yo me gozaré, cuando yo llegue a su presencia, con mi Señor yo me gozaré, ahora gira, gira, corona de oro listo está, vestido blanco listo está, en las bodas del Cordero, todos juntos nos gozaremos, Corona de oro listo está, vestido blanco listo está, en las bodas del Cordero, todos juntos nos gozaremos, ¡Acazale, acazale! ¡Ya nos vamos, dile! ¡Ya nos vamos! ¡Y ahora, gira, gira, gira! ¡Aleluya! ¡Oh, santo, 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 santo! ¡Ya viene por nosotros, iglesia! ¡Ya nos vamos a la morada celestial! ¡Ya viene nuestro Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Ya nos vamos! ¡Ya no llorarás! ¡Ya nos sufrirás! ¡Levanta tus manos al cielo! ¡Oh, santo! ¡Eh, eh, eh! ¡Vántelo fuerte, mire! ¡Voy, voy con mi Jesucristo! ¡A la morada de mi Padre! ¡Vántelo más fuerte! ¡Voy, voy con mi Jesucristo! ¡A la morada de mi Padre! ¡Vántelo más fuerte! ¡A la morada de mi Padre! 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 ¡Vántelo más fuerte! ¡A la morada de mi Padre! 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 ¡ Pueblo que alaba Pueblo que vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo sana Cristo sana Cristo salva Cristo salva A su nombre Gloria a Dios Levanta su mano así Levanta su mano así Esa sí Eso, aleluya A su nombre Y ese grito de jubiló Y ese grito de quiesa A ver una vueltita para Jesús Está listo para saltar Está listo para danzar A ver un grito de jubiló Un grito de quiesa Aleluya Eso Nueva los pies 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 Aleluya Y todos juntos Vamos a girar Gira, gira, gira Eso Eso Anda tus manos al cielo Y a su nombre Y ese grito de jubiló Y ese grito de quiesa Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo sana Aleluya Aleluya Te alabamos Señor A ver, a ver Levanta tus manos ahora ¿Cuántos están listos para danzar? ¿Cuántos están listos para danzar? A ver ¿Cuántos creen en el poder de Dios acá? ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos quieren una unción nueva? A ver, a ver A ver, levanta tus manos A ver, levanta tus manos Eso Así, levántalo Levántalo arriba Eso Así, hacia arriba Y dile Señor Tú has pagado un precio por mi vida Jesús Tú has pagado un precio por mi Señor Dile En la cruz del Calvario Has dado tu vida Señor Dile Oh, amado Espíritu Santo Consumado es Señor Pagado es Señor Está hecho Padre Dile Está hecho Jesús Hay una presencia acá ¿Cuántos quieren sentir esa unción del Espíritu Santo? La Biblia dice que la clave es el Espíritu Santo No es el hombre No es el pastor que está ministrando No es el ministerio Arca de Fuego No La clave es el Espíritu Santo Y Él está en este lugar Solo levanta tus manos al cielo Y dile con todo tu corazón Con toda tu fuerza Dile Y con su mano es Pagado es Con su mano es Y con su mano es Pagado es En completo Y en Dios unida Y en Dios unida por El sacrificio El sacrificio en la cruz El sacrificio en la cruz Corta tus manos al cielo Cierra tus ojitos Y vas a gritar fuerte Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Le vas a decir Bienvenido Amado Espíritu Santo A la cuenta de tres Y muchos van a empezar A sentir algo en su vida En su ser Tiene que el Espíritu Santo Ministra su vida Bienvenido Bienvenido Amado Espíritu Santo A la cuenta de tres A la una A las dos Dos y medio Con todo su corazón Con toda su fuerza Todo aquel que está enfermo Todo aquel que estaba desahuciado A uno de los hospitales Los que nos están escuchando En este momento Cuando tu grites Bienvenido Amado Espíritu Santo Jesús va a ser un Gracias por ver el video